Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 22 de enero le presentamos la información para empezar el día. El fundador del Congreso Nacional, Gilberto Lozano, informó en conferencia de prensa que los ciudadanos deben presionar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que renuncie debido a que no cuenta con la capacidad para ocupar ese cargo. Luego de los acontecimientos de violencia y amenazas hacia los docentes de las instituciones educativas, el rector del Tecnológico de la Laguna, José Luis Zapata Dávila, manifestó que se implementará un protocolo de seguridad que consiste en quien resulte responsable de dichos actos tendrá una denuncia penal. Eugenio González Calderón, secretario de Educación de Coahuila, señaló que el operativo Mochila, que recientemente se está implementando en las escuelas, es una decisión de cada plantel realizarlo. Asimismo, comentó que se han tenido buenos resultados con estas acciones. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.